Continuemos con el avance de la neurología y vamos a ver en el tema 3, las crisis convulsivas. Hemos visto que una convulsión va a ser esos movimientos anormales producidos por la actividad hipersincrónica en la corteza cerebral. Cuando se da esto, en repetidas ocasiones, se denomina crisis convulsivas. Nosotros denominamos también al conjunto de fenómenos motores y no motores, producidos, como les había mencionado, por esta actividad anormal en la corteza cerebral. Ahora, para acordarnos, para tener una idea clara y que sea fácil acordarnos, la vamos a dividir en crisis, ya sean parciales, ya sean simples, o sea, limitadas a un área de la corteza cerebral, generalizadas, donde la crisis se va a producir por esa actividad hipersincrónica que se propaga en ambos hemisferios cerebrales, y las no clasificables, que tenemos las convulsiones neonatales y los espasmos infantiles. Ahora, ¿qué tenemos que acordarnos de las parciales o simples, o focales, o sea, limitadas al área del sistema nervioso central? Que pueden ser, perdón, las crisis parciales simples, o puede ser una crisis compleja, ya las vamos a ir viendo en un momento, pero quiero que se acuerden así, una crisis parcial simple, una crisis parcial compleja, o una simple que se está generalizando. Ahora, las vamos a definir en un instante, las generalizadas, más que todo nosotros vamos a ver a los fenómenos de ausencia, también llamado pequeño mal, petit mal, o a las tónico-clónicas generalizadas o gran mal, ¿no? Vamos bien, antes de tocar cada uno de este desglose, veamos la etiología principal, de acuerdo al grupo, de edades, los que desencadenan las crisis convulsivas. En los neonatos, generalmente se da por hipoxia neonatal. En pacientes lactantes y niños, generalmente se van a dar por crisis febriles, y en segundo lugar, por las infecciones. En los adolescentes, estamos hablando de los 12 a 18 años, se da por traumatismos e infecciones. Lo más importante, los traumatismos. En los jóvenes de 18 a 35 años, generalmente, secundario traumatismos, también principalmente, pero tenemos que tomar en cuenta el uso de drogas. Y en adultos de 30 a 50 años, tenemos que pensar, de los 35 a 50 años, antes de los 50 años, tumores, y después de los 50 años, el ictus. Vamos viendo. Dentro de las crisis focales, o sea, que afectan solamente a un área estricta del sistema nervioso central, tenemos las parciales simples, como habíamos mencionado. Estas no van a presentar alteración de la conciencia, tenemos que acordarnos por eso, o sea, no está afectando a todo el sistema nervioso central, no presentan alteración de la conciencia. Tienen movimientos involuntarios, por el área del córtex que está afectando, puede ser parpadeo, movimientos solamente de un par de dedos, que se yo, hasta los automatismos que tenemos, ¿no? Estas crisis parciales motoras pueden existir, luego de que se ha producido esta crisis parcial simple, cansancio en uno de los miembros. Eso se llama parálisis de tot. Es un carácter, es una parecia focal transitoria posterior a lo que se presenta esta crisis parcial simple. Acordarnos, crisis parcial simple, solamente un pequeño área del área del sistema nervioso central que se está afectando, no presenta alteración de la conciencia, y que luego de que existe esta crisis puede haber cansancio o parecia en un miembro, que es lo que es la parálisis de tot, ¿no? Ahora, puede haber crisis parciales, pero que sean complejas. ¿Qué quiere decir? En estas sí el paciente se desconecta de su entorno, como podemos ver aquí en la imagen, ¿no? Hay una desconexión del medio. Queda con la mirada perdida, puede existir automatismos como ser chupeteo, masticación, babeo, etc. Y posterior a la crisis, el paciente está confundido. Entonces, volvamos a comparar. Dentro de las focales, la simple, el paciente no se desconecta de su entorno, el paciente no pide del conocimiento, sí puede haber automatismo, y una pared posterior, que es la parálisis de tot. En la compleja, el paciente sí se desconecta de su entorno, queda con la mirada perdida, hay automatismos como ser chupeteo más que todo y masticación, y el paciente luego de que tiene la crisis, pues está confundido, ¿ya? Ahora, dentro de las generalizadas, o sea, ya no las que afectan solamente un área del sistema nervioso central, sino que afectan a los dos hemisferios del sistema nervioso central, tenemos que acordarnos, sobre todo las de tipo gran mal o las tónico-clónicas, porque es las que nosotros más vemos, ¿no? Inclusive estamos caminando por la calle, podemos ver pacientes, muchas veces nosotros, con este tipo de crisis. Se van a caracterizar, le vamos a nombrar cada una de las fases, por la prodrómica, la tónica, la clónica y el estado poscrítico. El estado prodrómico, los pacientes, ellos te van a relatar en consulta, o sea, han sentido que estaban hablando y que las palabras se les salían por los oídos, te dicen muchas veces, o que han empezado a sentirse cansados, o que han sentido que el corazón les latía más fuerte. Generalmente no hay síntomas específicos, no hay obras específicas o síntomas prodrómicos específicos, pero en cada paciente ellos relatan y ya saben lo que sienten antes de tener esta crisis generalizada, o la enfermedad de gran mal. Luego de eso viene la fase tónica, el paciente pierde el conocimiento, está cianótico, se desvanece, hay gran contracción muscular, y en la fase clónica continúa esta contracción muscular, pero se caracteriza más por esa respiración estertorosa, el paciente empieza a babear, incluso se va a morder la lengua, y luego de eso hay un estado poscrítico, en la cual el paciente no recuerda gran parte de la crisis, el paciente está confundido, y refiere más que todo cefalea y mialgias, ¿no? Vamos viendo. Pasando a otra, vamos a ir a la de pequeño mal, que son las crisis de ausencias. ¿De qué se van a caracterizar? Es fácil confundirla esta. ¿Hay una desconexión rápida del medio, como en la parcial compleja que hemos visto hace un momento? Sí. Pero lo distinto es que esta dura un par de segundos. El paciente no pierde el conocimiento, no presenta convulsiones, no hay pérdida del tono postural, se recupera rápidamente, y el paciente no está confundido luego del cuadro. O sea, si queremos comparar esta crisis de ausencia o pequeño mal con la parcial compleja, que son bastante parecidas, también pueden presentar automatismos ambas, es de que esta, la segunda, la crisis de ausencia, solamente dura un par de segundos, y el paciente luego recupera la conciencia, o sea, no, perdón, vuelve al entorno, vuelve a conectarse con el medio, y no tiene nada de confusión. Y son típicas, típicas de la infancia. Como hemos podido ver, hemos catalogado lo más importante, la etiología más importante de crisis convulsivas, y tenemos que siempre comparar nosotros, tanto las focales como las generalizadas, ¿no? Nos veremos en un segundo o en un siguiente tema de neurología.